Este colectivo surge de un trabajo sistémico de área central a nivel país, en el cual se detectó que hay determinadas empresas de colectivos que no están efectuando las percepciones del 35% de pasajes al exterior. Sobre esa base se está verificando la situación en cada una de las ventanillas y si se dan esos presupuestos se hacen las actas correspondientes. ¿Pudieron obtener la información que venían a buscar y cómo se va a proceder en consecuencia? Sí, obtuvimos la información, ya hay dos o tres casos que se verificó ese tipo de infracción, se hacen las actas y después de las actas se hacen la clausura. ¿Ya tenemos un número de cuántas son las boleterías que están en esta situación? Hasta ahora son nueve las boleterías de las cuales verificamos esa situación en tres. Nos faltan las otras seis que están en proceso de verificación en este momento. Director, ¿existió una denuncia para este operativo? No, hasta acá es un trabajo que se hace a nivel centralizado en AFIP central, es un trabajo sistémico que surge para todo el país. A través de cruces de bases de información se ve que no es compatible lo que retienen con las ventas efectuadas. Entonces a partir de ahí se detectan cinco asistencias y verificamos la situación in situ. ¿Existe la posibilidad de que se clausuren algunas de estas empresas? Sí, todas las empresas que tengan esta situación van a ser pasibles de clausura.